21pilot fue un grupo que siempre estuvo ahí presente, con sus canciones bien armadas y pegadizas, mostrando un nuevo camino para la música alternativa y de hip hop, pero solamente eran simples canciones, como ya dije, que estaban ahí presentes, ¿no había una razón por el cual tomarlas en serio o eso era lo que yo básicamente pensaba hace mucho tiempo? las canciones de 21pilot no era algo que en sí me llamaba mucho la atención por su significado de sus letras ni nada de eso y creo que yo no fui el único que pensó eso, ya que con el disco que lanzaron en el 2015 llamado blurry face, en sí la gente solo le importaba las canciones y solamente eso y lo bueno que se escuchaba, obviamente, claro que blurry face tenía su lado oscuro y oculto pero no era en sí la gran cosa, simplemente los fans muy adentrados dentro de este grupo sabían el significado de estas canciones pero de ahí en fuera las personas que eran simplemente personas que disfrutaban la música en general no le tomaban mucha importancia al significado de estas y el disco no es como si se basara en un 100% en sus pensamientos idealistas que tenía taylor joseph en ese tiempo, sino que solamente era un elemento extra y ya está, era como una simple curiosidad en pocas palabras, era como de mira, qué curioso, acaso de esto se trataba la canción? pero bueno regresando al tema ¿por qué estoy hablando de blurry face y no de trench? pues bueno, como recordaremos twenty one pilots en el 2015 alcanzó la cima con su mega éxito de blurry face, un disco que en mi opinión personal estaba bien armado y nos presentaba un cambio innovador en el grupo pero claro era el disco medio tendencioso a caer en lo más simple respecto a las tendencias musicales de la época, pero bueno a lo que quiero llegar es que este disco fue un poco más comercial y menos alternativo a comparación de sus otros trabajos musicales y eso ocasionó que los fans se dividieran tremendamente, pero aquí viene lo interesante, resulta que hace no mucho 21 pilots sacó un nuevo disco muy prometedor llamado trench, un disco que no es el mejor que ha hecho 21 pilots pero aún así es un concepto muy interesante, básicamente es como blurry face pero más oscuro y alternativo, algo más cercano a lo que los fans querían ver en el 2015. Este álbum a comparación del anterior fue compuesto de una manera peculiar ya que si bien Tyler utilizaba como elemento secundario la crudeza de sus letras para darle un bonus extra a las canciones, aquí él utilizaba eso como elemento principal dejando en claro, más bien, muy en claro sus opiniones y sentimientos actuales sobre ciertos temas en específico. Y bueno, todo esto nos conlleva al título de este vídeo en el cual es saber cuál es la historia detrás de trench, cuál es su temática o de qué se trata o su significado. La temática de trench continúa explorando temas tocados por los trabajos anteriores de 21 pilots, como temas relacionados con la inseguridad, la fe, el suicidio y la salud mental. El álbum se formó en torno a la temática del mundo conceptual y ficticio llamado trench, creado por obviamente por Tyler Joseph. Y esta temática es representado a través de los vídeos musicales y las canciones, que se juntan para crear las bases de la idea conceptual de la ciudad amurallada de Dema. Dema es claramente una referencia a la torre del silencio, el cual es una ciudad ficticia dentro de la religión del zoroastrismo. En pocas palabras, la torre era un lugar para deshacerse de los cadáveres, haciendo que los buitres se comieran los cuerpos, en pocas palabras. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la banda? Pues bueno, resulta que en reddit ellos mencionaron que estaban muy inspirados en el concepto triste e intrigante de esta religión moribunda. Ahora sí, con todo esto en mente, regresamos a trench. La ciudad de trench, o sea Dema, está gobernada por nueve obispos, cuyos nombres son Nico, Andre, Lisden, Keons, Reisdrow, Sarkarver, Niels, Betom y listo. El obispo principal y líder, o sea Nico, fue para sorpresa de muchos revelado como Blurryface, esto gracias a las declaraciones de Joseph. Y como recordaremos, Blurryface es la personificación de las inseguridades de Joseph sobre el álbum pasado. Otros personajes involucrados por parte de esta temática dentro del álbum es un grupo llamado Banditos, cuyo objetivo es liberar a la gente de Dema adoptando el color amarillo que para los obispos no tienen básicamente la habilidad de ver o de percibir. Y eso es la temática del álbum en general. Es por eso que el disco trench utiliza mucho el color amarillo y es por esa misma razón que sus letras son más oscuras y extrañas a comparación de sus trabajos anteriores. También se nota efectivamente que hay una conexión muy especial entre este disco y el álbum Blurryface. Es como si fuera técnicamente una segunda parte del mismo, pero más experimental y con una temática más profunda y hasta podría decirse que cruda. La razón por el cual hay una águila negra en el álbum es gracias a la inspiración de la religión de Zoroastrismo, del cual podemos ver que aquí la águila la verdad toma un papel muy importante. Ahora fuera de todos esos temas que engloban todo el significado del álbum en general, ahora vamos directamente al tema de las canciones, que en lo personal sentí que para este álbum Tyler, Joseph, hizo un poco más claro el significado de las letras y se dejó de tanto misticismo solo para entregarnos canciones con un mensaje claro y conciso. Bueno, el álbum abre con la canción Jumpsuit, que esto básicamente está relacionado de cómo Joseph lleva sus inseguridades. La siguiente canción en el cual es Levity está claramente relacionado con la canción anterior. Para la canción Morn, las cosas se vuelven un poco más interesantes, ya que aquí se explora los temas de la vida después de la muerte y hace referencia al obispo principal, que como recordarán, este se llama Nico. El siguiente tema es My Blood, trata en pocas palabras la lealtad que uno le da a un amigo muy especial. Chlorine es una canción sobre cómo limpiar tu mente en pocas palabras, sobre pensamientos oscuros y malvados. La canción Smithering es sobre básicamente el amor que tiene Joseph por su esposa. El siguiente track son las cosas más crudas que nos podemos encontrar dentro del álbum, ya que la canción Neon Gravestones explora el suicidio y su glorificación por parte de los medios de comunicación en pocas palabras. Este mensaje termina con una súplica para aquellas personas que hay que admirar que han pasado por la vida y no admirar a aquellas personas que han elegido como vida una tumba. The Hype es una canción que en sí no tiene nada en especial, pero se nota a lenguas que hay una referencia clara a ciertos ritmos que se encontraban dentro del álbum Blurryface. La siguiente pista, en el cual es Nico and the Niners, trata básicamente de la resistencia contra los obispos. Cut My Lip trata de la voluntad de preservar cosas muy valiosas, incluso cuando los tiempos son muy difíciles. La siguiente canción Bandito trata sobre cómo el protagonista acepta su papel dentro del grupo de los banditos. Pet Sheeta, esto en pocas palabras no tiene nada de significado, así que vamos a la siguiente. Legend es un homenaje al abuelo de Joseph, en el cual su nombre era Robert Joseph, quien falleció pues apenas el 17 de marzo del 2018. Este abuelo la verdad fue muy importante para Joseph, tanto es así que apareció del lado derecho de la portada del álbum de 21 Pilots, del álbum Bessel. La pista final, o sea, Leave the City, pues como su nombre lo indica, era básicamente de que ya dejan por fin la ciudad. Como era de esperarse, esta canción trata de cómo una persona puede perder la fe, reflejando las luchas de Joseph con sus creencias cristianas, como ya es de costumbre. Algo también muy importante dentro de esta canción es de que en sí Joseph nos deja en claro que esta canción en sí se siente como algo incompleta, reflejando el hecho que aún sigue luchando constantemente con estas inseguridades y dilemas, y que básicamente hay que seguir trabajando para superar estos problemas. Y bueno, eso fue básicamente toda la historia detrás de Trench. Ya analizamos lo que sería el significado que hay detrás del álbum en general, y ya analizamos las canciones una por una para hacer una interpretación de su significado. En un futuro posiblemente hable del álbum, pero musicalmente hablando, ya que el disco en sí me agradó muchísimo y tengo ganas de hacerle una crítica. Pero bueno, ya no tengo nada más de qué hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Adiós. Como último te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High, darle like a este video, y obviamente compartirlo con todos tus amigos. Es gratis y divertido. Te lo dice tu buen amigo, Mr. High. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!